Radio 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 ¡Glodio! 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 La radio libera la gente ... ... La radio libera la gente ... ... No se aspeta a lecce, no se aspeta a niente, la radio libera la vecchia, la radio libera la gente, si pianta, si inculca, si dice a questa memoria, si llama la radio. Voda la suciente! Radio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!